No hay número de WhatsApp que no haya recibido estos días algún vídeo, fotografía o comentario divertido sobre Emma, el temporal que ha azotado todo el país, especialmente nuestra provincia durante los últimos días. Hoy hemos vuelto a ver el sol en Sevilla, pero no se encariñen con él porque la tónica general seguirá siendo la misma. Lluvia y viento. Ana, Bruno, Carmen, David son además de Emma los nombres de las borrascas que han desfilado por nuestro país en los últimos años. La siguiente borrasca que se profundice lo suficiente adquirirá el nombre de Félix y atención porque podría llegar a la península a partir del próximo fin de semana. Y es que a nivel sinóptico la situación en el Atlántico Norte va a seguir dominada por las altas presiones polares que mantendrán el paso de borrascas más al sur de lo acostumbrado. Así estos días la península seguirá dominada por el flujo oceánico de componente oeste-suroeste que seguirá aportando humedad a las capas bajas peninsulares. Un flujo oceánico que vendrá asociado al paso de un par de bajas hasta el litoral gallego y de cuya profundización de la segunda cae esperar un nuevo temporal de viento y lluvia que a falta de confirmación oficial tiene muchos ingredientes para acabar convirtiéndose en Félix. Las consecuencias en Sevilla aún están por determinar, pero se atisba un fin de semana donde el viento y la lluvia volverían a ser protagonistas destacados en buena parte de la mitad occidental de la península. A partir de mañana y hasta el domingo la previsión es que siga lloviendo. Para el fin de semana por ahora la Agencia Estatal de Meteorología prevé en nuestra ciudad un 100% de posibilidades. Así que no guarden el paraguas porque seguirá haciendo falta.